Yo digo que no, el amigo sí, yo digo que sí, el amigo no Al final no importa, es algo que ellos ya decían La muerte dice sí, yo digo que no No es la vida sin color, yo digo que sí Al final no importa, es algo que ellos ya decían Es una cuestión de tiempo, tal vez que no me entiendes quien soy Tú, mañana yo te di, te llames de mi fin, te llames de mi corazón No pago todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor, qué puedo ser? Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Cuando ese destino me quiero hasta el final Porque algún día mi amor me encontrará Hay amor, mi hijo, tanto tienes que volver a mí Eres Cuando me despierto lo primero es lo que eres Lo que a mi vida se manda si no vienes Lo único precioso que es mi amor Lo único precioso que es mi amor Te evita un amor Pero lo único precioso que es mi amor Pero lo que yo hoy siento Es que siempre estoy muerto como es que No hay más guerra en este mundo de sonrines Y te quiero y te quiero cuantando Te quiero y te quiero cuantando Te quiero y me gracioso amor Te veo y te deseo Pero tú, en este momento te puedes salvar Los días te amadas van sin ti Las noches se alargan sin ti Sin tu amor, sin tu perdón Si tuvieras libertad Adiós, adiós, adiós Y yo no te he enseñado Por un ser libre, mi amor Ay, yo no puedo sobrar No me quiero derrumbar Más de un beso, no señor Mándome tu ten de amor Mándome tu ten de amor Más de un beso, adiós, adiós Más de un beso, adiós, adiós Más de un beso, adiós, 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 adiós Más de un beso, adiós, 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 adiós. Más de un beso, adiós, adiós, adiós Más de un beso, adiós, adiós, adiós Más de un beso, adiós, 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 adiós Más de un beso, adiós, 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 adiós oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando los cuerpos yo sé que el riesgo es afuera, pero el día en que yo me muera sé que no hay que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar verás que no te hiciste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar me encantaría me encantaría que de que poco menos como quisiera, poder vivir sin ti pero no puedo, siento que muero, me estoy llorando sin tu amor como quisiera, poder vivir sin ti como quisiera, no me digas que no como quisiera, poder vivir sin ti como quisiera, poder vivir sin ti mariposa traes con ella, todo se lo llega al viento mariposa no le beso ay, mariposa de amor, ya no le beso contigo ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor nunca jamás dudo a ti vuelo al viento vuelo al viento y no a veces a un lado llave de del flor en flor seduciendo a los píscidos y vuelas cerca de eso igual que sientas con que es dolor ¡oh! Que se volviendo chiquita ¡Y todas son iguales! ¡Vemos las capingas! ¡Y todas son los cielos eternizos como los bolivins! ¡Me tienes como perra mujer! ¡Otra vez mi boca es cansada! ¡Ey! 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 Voy a abrir tu boca y tu boca Voy a caer en los brazos a tu padre Labios compartidos, labios divinos y amor Yo no puedo compartir tus labios Y comparto mis labios, y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh amor, oh amor Compartidos, oh amor mony, 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 minera vie Panzeoma, aquí en Chate Cruz, Bolivia Yo no te beso, en la garota deja la cabeza Me lo ves como la cabeza, mi missa mi ¿Quién te hará en el café por la mañana? Dime de quién te va a llevar Amor con tantos besos ¿Quién te hará a tripear? Hoy te quiero más y más que siempre Hoy te quiero más y más que nunca Hoy te voy a besar De los pies a la cabeza Hoy te quiero más y más que siempre Hoy te quiero más y más que siempre Hoy te quiero más y más 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 Esa es tu único plato en tu mesa No puedes criticar a todos sin conocerlo Ni veros Serás muy viejo por afuera Pero muy bello por adentro Si quieres una bella sin persona Te digo la solución Es estar contiendo y volviste a poner así El día de encontrarte está parecido Vale lo que piensen, me abre de mí Lo que me da el sol es decir Vale lo que piensen, me abre de mí ¡Todos juntos cantando! Que me vale, 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 me vale todo ¡Todos míos! Que me vale, 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 me vale todo Y si no me entiendes, no me ofrece ¡Déjame tu voz! Que me vale, 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 me vale todo Y si no me entiendes, no me entiendes, no me entiendes Y si no me entiendes, no me entiendes, no me entiendes, no me entiendes ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Ya parecís dejo tu luz, sin ti ya no voy a un pelo de Dios, no te vayas, no. Tú eres la gloria de los dos, hasta la muerte. Ay, amor, tú eres mi bendición. Tú eres, tú eres mi sol, abre el corazón, abre el corazón. Ay, amor, tú eres mi bendición. Ay, amor, tú eres mi bendición. Abre el corazón, abre, abre el corazón. Oh, oh, ahora si no va. A ti me tienes bien grabado, sintiendo las penas del lugar. Brindando por su amor Alguien me tiene abandonado Viviéndote en vida para brindar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás perdida? ¿Dónde estás perdido? Madre un poco el corazón En la parte del corazón Ven y sacame desde el mar Si te he volado 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 Si me he volado Si me has superado Si eres lo único amor Si te he volado Si te he volado Rallando el sol, rallando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas dos, las que te lloran Rallando el sol, rallando por ti Esta esperación es más fácil Llegarás por ti a tu corazón Me muero por ti, por ti Viviendo sin ti Vivo a gusto, me duele tanto, es que así Vivo a gusto, me duele tanto, es que así Vivo a gusto, me duele tanto, es que así Vivo a gusto, me duele tanto, es que así Vivo a gusto, me duele tanto, es que así Vivo a gusto, me duele tanto, es que así Vivo a gusto Vivo a gusto Gracias por ver el video